Hola a todos, bienvenidos a Neira Neando. El día de hoy vamos a saber el proceso y el procedimiento del dulce típico de aquí de Neira Caldas, el corcho, porque en Neira Neando estamos y estamos por todos lados averiguando sus sabores únicos e irrepetibles que nos identifica como colombianos y como neiranos. Por eso cada vez que vamos a distintas ciudades siempre preguntamos cuál es el dulce típico de esta región y de esta región es el corcho. Acompáñenme para mirar el proceso y el procedimiento de este delicioso dulce corcho neirano. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te acabo? Ah, bueno, ya les vamos a ver. Y nos encontramos con Sigifredo, nos va a enseñar el proceso del corcho neirano, un producto típico de la región. ¿Cómo estás Sigifredo? Muchísimas gracias por invitarme a... Sigifredo, estamos en el área de la cocina donde se procesa el corcho. Ajá. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, ¿y usted qué tal? Pues muy bien, gracias a Dios, aquí estamos acompañándolo. Veo que tiene 8 gigantescas para el proceso del corcho. ¿Por dónde empieza usted primero a realizar el proceso del corcho? Pues el proceso se empieza primero por la lavada de la materia prima, o sea, la mano de red. ¿De la mano de red? Ajá. ¿Esta es la mano de red? No, pues la mano de red es lo que se lee, esto ya es una miel ya lista para hacer el corcho. Ajá. O sea, esto es mano de red revuelta con panela, esto es una miel. Hoyas que tenemos el día de hoy acá, es el proceso para llegar al corcho final. Cuéntame, cada una de ellas, ¿qué función cumple? Pues estas vacías están con parte de miel, la que estaba en el fondo grande, se repartió en estas vacías para que se hirguen y poderlas trabajar. ¿Cuánto llevas haciendo corcho? Pues esto es una traición familiar, esto viene desde mi antepasado, hace muchos años. ¿Muchos años? Ajá. Entonces llevas con todo este proceso del corcho, el corcho es muy representativo de Acareneira Caldas, uno siempre quiere llevarse para su casa este producto que es delicioso, este producto uno, mejor dicho, se deshace en la boca. Ajá. Bueno, ¿y esto es un proceso familiar? ¿Te enseñó la familia o cómo fue todo el proyecto? Sí, yo lo aprendí de mi familia. Primero fueron mis abuelos, después mi mamá y a ella le aprendí yo. ¿Y por dónde empezamos entonces? Pues yo voy a empezar ya a echar las mieles a la batidora para empezar a hacer ya el producto. Ok. Se tiene que ir organizando, haciendo un bolita. Sí, para echarlo aquí a este, a este vaso de la batidora. Ajá. Para ponerlo a… Este vaso es industrial, ¿cierto? Sí, este vaso es… esta batidora es industrial. Y ahí sacas un poco, luego sacas otro un poco de ahí. ¿De cada uno de los baldes sacas un poquito? Pues la que vaya a estar la mayoría. Ah, ya no está caliente. Sí, porque hay una que está muy caliente, entonces no se puede gastar. Hay que ir sacando de la mar fría. Se va sacando de la mar fría, de manera que uno la pueda, la pueda aguantar en la mano. Don Dicifredo, cuéntanos esta materia prima de que llega. ¿Qué es esta materia prima que estamos organizando el día de hoy? Pues la… la… la materia prima para la elaboración del producto es la mano de res y la panela. Esa es la materia prima, mano de res y panela. Mano de res y panela. Ajá. De muy nutritiva, ¿cierto? Ah, sí, es de mucho alimento. Es de mucho alimento para los niños, para los grandes. Con eso podemos hacer… como la gelatina de pata, ¿cierto? Sí, este… pues la… los materiales son… la materia prima es lo mismo que la para gelatina. Lo que pasa es que este es un proceso más largo. El palcoche… el palcoche… el palcoche… No, así demorado. El palcoche es un proceso más… más largo, es más demorado. Ajá. Y lleva otras… otras medidas y otros puntos. Ajá. Diferentes a la gelatina negra o la gelatina blanca. Esta miel es prácticamente especial solamente para corcho. Para el corcho. Ajá. Todos hacen corcho totalmente diferente. Usted tiene una receta mágica porque todo el mundo quiere consumir corchos de este lugar. Son grandes, deliciosos, muy suaves. Sí, el producto es muy apeterido. El producto es muy apeterido. ¿Cuántos años lleva de elaborar este producto? Yo, yo por ahí… unos 30 años. 30 años. Ajá. ¿Y tienes hijos, Injifredo? Sí, pues ahí tengo un niño. ¿Y él te colabora? ¿Le enseñaste la receta a tu hijo? Pues todavía no… todavía está muy… apenas que no hay añitos. Ah, está pequeño. Apenas le estaba empezando para dar clases. Claro, se tiene que darle la receta. Ah, sí. Tiene que ir de generación en generación. Sí, eso… de eso se trata y que no se pierda la tradición. Bueno, la tradición… cuéntanos un poco de la tradición del corcho aquí en Ira Caldas, que todo el mundo quisiera tener corcho en su casa. ¿Esto de dónde viene? ¿De acá en Eira o en otro lugar? ¿De pronto tú lo viste? Pues yo lo que tengo para decirle es que este producto es típico acá del pueblo. Es típico acá. O sea, aquí nació. Nació aquí en Mérida. Y pues la gente ha aprendido a trabajar y ya en el momento hay varios espacios donde se elabora el producto. ¿Esto también es algo para dar empleo a muchas personas? Claro, claro, sí. Todo eso sirve para darle trabajo a muchas personas. Ya vamos a empezar aquí a batir esta miel para sacar el producto. ¿Cómo se ve? ¡Delicioso! Sí, es todo para ti. El deporte, el trabajo, el desgaste muscular, las rutinas diarias nos provocan lesiones y dolencias que se pueden recuperar. Por eso, el centro de fisioterapia tiene la solución a todas sus dolencias musculares. Prestando atención en calidad y calidez por la profesional en fisioterapia, especialista en salud ocupacional, Lady Mariana Parra López. ¡Gracias! Don Sigifredo, tienes ayudante, Nicolás, te colabora todos los días. ¿Cuánto tiempo sacan el corcho en la semana? Pues eso no hay consistencia, depende de lo que se va vendiendo. Ah, según la venta de la semana. Según la venta, así vamos trabajando. ¿Y qué realiza Nicolás? Cuéntame un poco. Él también sabe el proceso, él sabe todo también. Sabe de todo un poquito. Sí, él hace lo que tenga que hacer. Entonces, este es el molde. Después de que sale de la máquina industrial, empieza... Viene para el molde. Y ya acá se deja secar y ya luego aplicaría para acá. Esa es la tira. Bueno, Don Sigifredo, me va a comentar un poco de la receta secreta. Don Sigifredo, mentiras. Cuéntame, primero es la panela, ¿cómo es el proceso principal? ¿Se coloca la panela? ¿Es necesaria la panela o se puede hacer con azúcar? ¿O siempre es la panela? Pues de más que, puede hacer con azúcar. Yo nunca he trabajado azúcar. El azúcar es muy dañina. Ah, qué bien. Es un producto natural que es de la caña de azúcar. La panela es lo mejor. Sí, claro. La panela es... De más que con azúcar también sabe, pero... Aquí en Fez, siempre hemos utilizado la panela porque... La azúcar... Tiene mucho químico. Tiene mucho químico, muy procesada. Ajá. Lo que queremos con el corcho es que sea también un corcho muy natural. Sí, claro. De eso le trata, de que era natural totalmente. Entonces, Sigifredo, ¿usted se levanta a qué horas? Pues no hay consistencia. Cuando tengo buen trabajo, se levanta a las 4. Si no hay mucho que hacer, pues no leo, no me lo hago tanto. A las 4 de la mañana. Entonces, a las 4 de la mañana, ¿usted coloca el agua y luego la panela o primero es...? No, ya mañana me levanto por la mañana a despegar y a picar. Sí. Y a empacar. Por decir... Yo mañana ya no me entiendo con cocinada ni con nada, solo picar y empacar. Picar y empacar y listo. Pero el día de hoy se levantó y lo primero que hizo fue colocar... ¿Qué se coloca primero, la pata o la panela? ¿Cómo es lo principal que se hace? No, eso ya viene, la miel ya hay que licuar y echarle panela y subir el fondo a la cocción. ¿Licuar qué, la pata? Licuar la pata, licuar la pata en la mano de res y agregarle la panela. Se licúa la mano de res, luego se le va agregando la panela poco a poco. Y se le agrega la panela y se le ponía... ¿Son esos dos ingredientes nomás? Nomás dos ingredientes. Dos ingredientes. Y luego continuamos aquí esperando que se enfríe en cada uno de los baldes y ahí sí el proceso acá en la máquina industrial para colocarlo aquí. Ese es el proceso como ya para finalizar. Sí, para finalizar pues lo que es la sacada de la miel para ver el producto. ¡Qué belleza! Bueno, ¿alguna historia que puedas contar acerca de tu mamá cuando realizaba corcho? ¿No te regañaba mucho cuando lo hacías mal? No, era que yo no hacía. Yo le ayudaba, pero yo no hacía. Solo la veía trabajar a ella. Ella decía, así es que se enseña más fácil, ¿no? Que lo vean a uno trabajar. Claro, sí. Ahí es donde uno aprende más. Yo le ayudaba, pero yo directamente no lo hacía. Solo miraba y le ayudaba en lo que podía. Y tu mamá, ¿cuántos años trabajó realizando el corcho? Pues mi mamá trabajó prácticamente toda la vida. Desde que empezó a trabajar, por ahí a la edad de cuantos. Cuando teníamos nosotros unos años, pues poquitos, éramos unos niños, ya ella empezó a trabajar porque con esto, con este trabajo nos logró sacar adelante. ¿A cuántos hijos logró sacar adelante? A cuatro. A cuatro. ¿Mujeres, hombres, cuántos? Tres hombres y una mujer. Tres hombres y una mujer. Y el único que realiza corchos de tu familia eres tú. Ajá. Ah, para que veas. Se quedó con lo que le enseñó la mamá. Como que sí le puso mucha atención a la mamá. Claro. Los mejores productos naturales y suplementos vitamínicos los encuentras en Centro Naturista La Casa Verde. Encontrarás aceite de oliva extra virgen Cosmibel. Nutrition 21. Cada uno aporta grandes beneficios según lo que desees mejorar. Ederbit a base de borocó, maca con vitaminas y minerales. Fiber con alcachofa, noni y té verde. Esto y mucho más. Visita La Casa Verde. Carrera 10, número 839 Calle Real. Teléfono 311-335-7454. ¿Cómo era la bolsa que se utilizaba antes, Don Cicifredo? Bolsa de papel. Bolsa de papel. ¿Por qué la cambió por bolsa plástica? Porque en la bolsa plástica se conserva el producto blandito. Blandito. Bueno, nosotros estamos aquí en toda, en plena fabricación del corcho. Don Cicifredo es una persona muy ocupada. Pero bueno, nos dio esta entrevista para que ustedes desde su casa vean el proceso de este corcho que es típico de acá de Neira Caldas. Don Cicifredo, ¿dónde lo pueden buscar? ¿Dónde lo pueden contactar para que tengan estos deliciosos corchos? Pues el producto no sale de acá de la casa. Mi dirección es calle Quinta, número 934. Teléfono 321-421-2164. Aquí pueden venir a disfrutar de este delicioso corcho. Después de que está aquí, ya después se parten pequeños trozos y se colocan esta bolsa para que lleven para su casa y para sus hogares. Hasta aquí llegó Neira Niendo. Espero que me sigan en redes sociales para más información. Lo importante es mostrar las tradiciones y la cultura de Neira Caldas. Muchísimas gracias, don Cicifredo, por habernos compartido estos detalles de la industria del corcho. Con mucho gusto y gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!